Muy estimadas y estimados miembros de esta subcomunidad lazayista de Cuernavaca, con motivo de nuestra celebración navideña, permítanme desearles que con el nacimiento del niño Jesús, renazca en sus corazones y vida la fe y la esperanza. En tal virtud, quisiera compartirles el significado de la Navidad. La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Sin embargo, Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes con colores adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Es también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el encuentro con el Señor. Eres también los reyes magos cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. Por todo ello reciban la fraterna y más cálida felicitación por esta Navidad y desearles un próspero y bendecido año 2022. Gracias por ver el video.